Esta canción que sigue es la última, se llama Sirena, mucha gente piensa que es una canción de amor, esta canción no es de amor, habla sobre mi niñez y sobre la infancia de un niño, esta es como una carta que yo le escribí a Peter Pan Bueno, aparte de eso quiero agradecer muchísimo a todo el crew que está detrás de esto por hacer posible esto, a la banda por ayudarme a estar aquí tocando y a ustedes por estar viendo, así que les pido un aplauso para todo lo que acabo de decir Gracias, y bueno si estás tomando en tu casa, salud Y esto se llama Sirena Tanto tiempo sin pensar en ti, mi ventana anhela tu aroma al volar, nunca jamás volví a escuchar cantar a la Sirena Azul Tanto tiempo sin pensar en ti, mi amor, y las estrellas ya no brillan en la oscuridad Tanto tiempo sin poderte respirar, el que me ha enviado el tablo hasta que evaporo Tanto tiempo sin pensar en ti, mi amor, ya llévate mis recuerdos por favor Pero una última vez déjame volar contigo Llévame a la luna, que quiero sentir que estamos perdidos Pero una última vez, déjame volar contigo Llévame a la luna, que quiero sentir que estamos perdidos Tanto tiempo bajo el cielo gris, si una estrella a la derecha no volvió a estallar Nunca jamás volví a escuchar cantar a la sirena azul Tanto tiempo sin pensar en ti, mi amor Tanto tiempo sin poderte respirar Tanto tiempo sin pensar en ti, mi amor Tanto tiempo sin poderte respirar Tanto tiempo sin pensar en Peter Pan y las estrellas ya no brillan en la oscuridad Tanto tiempo sin saber lo que es soñar El quemant Violeta voló hasta que evaporó Ya llévate mis recuerdos por favor Pero una última vez déjame volar contigo Llévame a la luna que quiero sentir que estamos perdidos Pero una última vez déjame volar contigo Llévame a la luna que quiero sentir que estamos perdidos Muchas gracias Gracias